Una de las posibilidades que ofrece el trabajo en equipo en el campo de las neurociencias y las neurotecnologías es el desarrollo de alternativas terapéuticas para tratar el Alzheimer, una enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales. Cuando hace algunos años la doctora Teresita Rodríguez Ovalla, especialista del Centro de Inmunología Molecular, regresó de un viaje de trabajo, el reencuentro con su mamá fue un momento difícil. Para mí era imposible ver que aquella persona inteligente, capaz, fuera perdiendo tantas capacidades. No podía ni siquiera apuntar. En esa etapa comenzaban los estudios sobre la neuroepo. Se trata de una eritroproyetina, o sea, un tipo de hormona que se produce en el cerebro. Me acerqué al que en aquellos momentos era el que estaba llevando, el doctor Daniel Amaro, que estaba llevando este proyecto. Y le pregunté sobre el producto y vi que era fácil, es decir, era nasal, no tenía efectos secundarios y empecé a ponérselo mamá. Pero yo noté que mamá aprendió otra vez a contar. Se empezó a comunicar con la cuidadora, la señora que la cuidaba. Y ahí fue donde dije, este producto tiene una capacidad extraordinaria de poder tener unos resultados muy beneficiosos. En el siglo XX ocurrió el descubrimiento de la eritroproyetina producida por los riñones que se emplea en el tratamiento de anemias por la insuficiencia renal crónica. Sin embargo, su utilización durante largo tiempo puede producir efectos adversos como trombosis e hipertensión. La neuroepo, en cambio, demostró tener características muy diferentes. Que no tiene la capacidad de producir glóbulos rojos. Por lo tanto, se puede utilizar y emplear durante mucho tiempo como una posible droga. La neuroepo tiene los mismos beneficios que la eritropoyetina que ya ha sido ampliamente estudiada. Es decir, tiene efectos antiinflamatorios, aumenta la irrigación sanguínea, promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos, es antioxidante. El análisis de los resultados del ensayo clínico fase 3 a propósito del uso de la neuroepo en personas con Alzheimer ya concluyó con resultados alentadores para retardar la evolución de la enfermedad. Por eso, los investigadores presentaron la solicitud de registro de este producto al Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos Segmed. Si otorgarse en el registro, entonces este producto entraría en la fase comercial que posiblemente pudiera ser el año próximo. En la actualidad, los científicos evalúan también las posibilidades de extender el uso de la neuroepo a pacientes con ataxias, Parkinson y enfermedades cerebrovasculares. Los nuevos caminos para el tratamiento de estas dolencias son resultado del trabajo en equipo. Yo pienso que este proyecto tiene una cantidad de centros que han estado trabajando desde muchos años y esto es lo que nos ha dado precisamente la posibilidad de tener un proyecto exitoso. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMAXWM, ahora en YouTube.